Durante el capítulo 18 del desafío 2024, la prueba consistía en atravesar los troncos que tenían pocos obstáculos hasta llegar a una malla de cuerdas que debían subir y luego bajar hasta llegar a los seis tablones suspendidos. Al final del box estaba una malla metálica y vertical y una en forma de muro que al cruzarlo llevaría a la plataforma de alta definición. En ella les esperaban balones de baloncesos que tenían que caer sobre una cesta a nivel del suelo para luego regresar por cada uno de los obstáculos e iniciar el relevo de los demás participantes de cada equipo. Alfa resultó ser la caza ganadora al enviar a Dixon, Karen Arandu y a Francisco quienes se lucieron en el recorrido mientras que la caza beta se quedó en el segundo lugar. Luego de retirar el premio, Alfa le tocó definir en la playa baja a quienes enviarían los dos chalecos de sentencia que pertenecen al último ciclo de cuatro equipos por lo que las diferencias hicieron sentir ya que dilucidaban entre enviarle ambos a Beta. La emisoria Dixon y finalmente el de las mujeres recayó sobre Lina de Omega y al recibirlo sus compañeros indicaron que esta sería la revancha ya que es de recordar que ellos eliminaron a Lina quien entró por reemplazo de Gamboa. Mientras que el de los hombres sobre Kevin Beta, sin embargo la presencia de Alfa en la casa causó disgusto a Luisa, pues al igual que Omega dijo que serían ambos chalecos para el equipo, solo que en forma de broma, pero al entregarlo aclaró. Sin embargo, Luisa se quedó callada pero no fue en broma sino por el chaleco. Marlon le dijo tienes más argumentos Dixon, esta le respondió por ahora solo eso, el juego va dando y mostrando argumentos. Valentina estalló en risa pues Dixon le había dirigido la mirada haciéndole creer que le hagan chalecaría, pero a lo segundo Dixon abandonó la casa de Beta hablando portugués y Luisa aprovechó para mostrar su postura. Esta dijo esa gente que par, si ellos piensan o no piensan, que gente tan bruta. La lógica era que mandarán para Juan, gracias a Dios Juan va a escalar, pero no era justo que el chaleco se lo dieran a Kevin. No es que brutos, son brutos, a mí me parecen muy brutos, dijo Luisa. Obviamente generó muchísimas críticas en redes sociales.